En esta semana santa se ha dado un aumento significativo en lo que es la venta del pescado. Varios negocios tienden a subir los precios hasta el doble, por eso las personas deben buscar y comparar. Como es de costumbre en esta semana santa, los comercios abarrotan los estantes con productos de gran demanda, como por ejemplo enlatados de atún, pescado y mariscos. Pero no todo es favorable para los consumidores, ya que un aspecto que marca la diferencia son los artículos semejantes o iguales, pero con diferentes precios. La tilapia en este momento está en 5.000 kilos. ¿Por qué a ese precio si en otros establecimientos se encuentran hasta 4.000 colones? Eso depende de la procedencia, digamos, si es tilapia nacional es más cara, si es tilapia china. Tienen que fijarse muy bien en la ley del etiquetado, ¿verdad? Que diga si es la procedencia. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio realizó un estudio en supermercados, el cual reporta que varios negocios venden productos a precios elevados, como la tilapia nacional, que va de 6.460 hasta 8.065 colones, o el camarón blanco, que va de 15.700 a 7.160 colones, y el filete de corvina, que puede encontrarse desde 7.150 colones hasta 11.860. Es decir, hay una diferencia de más del 30%. A veces lo llevo muy caro, entonces lo que me llevo es solo uno nada más, porque no hay la bolsita para comprar más caro. Bastante cómodo. Sí. ¿Muy accesible para esta Semana Santa? Sí, bastante. Este año se economizó un poco más, bastante. Se ha comprado casi el doble de lo que se compró el año pasado. Los dueños de las pescaderías consideran que el aumento en el precio del pescado y mariscos se debe a que los barcos ya no salen a pescar con la red de arrastre. Por eso hubo escasez en productos derivados del mar. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio recomienda a la población caminar y comparar precios antes de comprar, ya que en diferentes negocios y establecimientos se ha dado la especulación de los precios. Informó Yela Ni Lindo para Noticias UIA. Sí, sí, sí.